Después de casi un mes de entrampamiento, el resultado del Tribunal Constitucional que se esperaba antes del 28 de julio será aplazado. El veredicto de esta instancia de justicia, la cual definirá el conflicto iniciado por el Gobierno Regional de Cusco en contra del proyecto Majes Iguas II, aún se tendrá que esperar. Ya tienen bastante avanzado el tema de los resultados, pero yo dificulto que estos se van a dar antes del 28 de julio. Yo estimo que estos resultados deban estarse dando en la primera quincena de agosto. Paralelamente, el gerente del proyecto agroindustrial indicó que pese al resultado que se dé, los trabajos del proyecto continuarán. La empresa ganadora de La Buena Pro tendría listo para el fin de año los estudios iniciales para la construcción de la represa de Angostura. Estamos hablando de agosto, porque con todo lo que se nos viene de fiestas, enero del próximo año. ¿En enero qué ya tendríamos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Resultados definitivos. Ahora, si es que los resultados del Tribunal Constitucional permiten de una vez tomar acciones para iniciar las obras físicas, comenzaríamos inmediatamente, septiembre, qué sé yo. Más de seis meses deberán pasar para tener los estudios iniciales de la construcción de la presa, que alimentarán a las 38.000 nuevas hectáreas de terrenos agrícolas. Acá se tiene que imponer la racionalidad, acá el Estado de Derecho, acá la razón legal y técnica la tenemos nosotros, estoy totalmente seguro de ello y la audiencia de ayer, en mi opinión, ha dejado nuevamente establecida esa realidad. Finalmente, subrayó que respetarán la decisión que tome el Tribunal Constitucional respecto al proyecto agroindustrial.